Ya estamos con nuestro próximo invitado, el analista político Carlos Fara. Carlos, buen día. Te saludan Marcos Zapata y Alejandro Prada. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Buen día, Carlos. Gracias por atendernos. Te convocamos, bueno, con el tema de las elecciones de mañana para hacer un análisis de lo que puede suceder mañana. Se espera un gran ausentismo, como viene sucediendo en las provinciales. Se prevé que haya un gran ausentismo. ¿Qué pensás que puede suceder mañana si falta mucha gente? ¿Y qué análisis se puede hacer de eso? Bueno, primero, seguramente eso va a ser así, en el sentido de que independientemente de la cantidad, van a ser las pasos presidenciales donde viene a votar menos gente, teniendo en cuenta que el sistema existe desde 2011. Muy claramente, Argentina llega a esta elección con una situación inédita, que son tres gobiernos seguidos con balance negativo, y obviamente eso termina de producir una desafectación con el sistema político, digamos, frente a la conclusión de que gobierna A o gobierne B, digamos, la situación de todas maneras no es positiva. Obviamente, digamos, esa desafectación, ese malestar se expresa en parte con el tema de la abstención, obviamente en parte, digamos, hacia alguna de las, particularmente alguna de las opciones opositoras. Yo creo que, de todas maneras, seguramente en la general va a ir a votar más gente, cuando esté más limpia la grilla, digamos, y algunas cosas queden un poco más claras, porque, bueno, obviamente, digamos, la sociedad también saca conclusiones de lo que ocurre. Y eso, digamos, el hecho de que después en la general vaya a votar más gente, como vimos en las últimas tres oportunidades, son situaciones en las cuales el resultado no es exactamente el mismo, ¿no? Precisamente porque la gente que después, que se queda en la casa mañana y después va a votar en octubre, bueno, tiene, digamos, un comportamiento, digamos, un tanto diferente, ¿no? ¿Qué tal, Carlos? Alejandro Prate, saludar. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? A pesar de, bueno, que va a haber una baja en la concurrencia, ¿no? Uno a veces ve la cantidad de votantes que en otros países, que votan la mitad de la población. Digo, Argentina todavía sigue siendo alegre, digamos, estoy contento por eso, ¿no? Pero sigue siendo uno de los países donde más porcentaje de la gente va a votar. Sí, porque primero, estoy de acuerdo contigo, digo, en Argentina la sanción por no ir a votar es muy pequeña, es ínfima o inexistente. Con lo cual, en el fondo, si no existe sanción, digamos, es un voto obligatorio relativo, más allá de lo constitucional. Me parece que precisamente por el hecho de que en realidad se vuelve casi un, digamos, un comportamiento sin sanción, que vaya tanta gente a votar, digamos, a mí me parece que forma parte de, que es un dato positivo en sí, claro, estamos acostumbrados a una Argentina votando más cerca del 80%, más promedio a lo largo de estos 40 años de democracia, con lo cual cuando se producen estas situaciones, digamos, genera preocupación, ¿no? Porque si estuviéramos siempre en los 70, bueno, pero, digamos, el tema es que vamos a tener una, estamos teniendo unas bajas sustanciales en algunos casos, y me parece que desde ese punto de vista, solo esas cosas se van a empezar a revertir en la medida en la cual la Argentina se recupere de la crisis, y no es muy difícil, digamos, convencer a la gente de que vaya a votar si no hubiera resultado en ese tema político. Carlos, ¿qué análisis haces de estos últimos meses del presidente Alberto Fernández, especialmente a partir del lunes 14, un presidente que está desaparecido? No sabe, nadie sabe si va a ir al búnker del frente de todos, esta semana se dedicó a responder preguntas por redes sociales, parece que el presidente no estuviera, si el presidente fuera a masa, en la práctica da toda la sensación que el presidente es masa, Alberto está desaparecido, y debe ser la primera vez que un presidente en ejercicio, en elecciones que no va a reelegir, creo que es el primero que no va a reelegir, está tan desaparecido de las charlas políticas, de los análisis políticos, de las centralistas políticas. Sí, totalmente. Bueno, primero, digamos, está siendo uno de los gobiernos, digamos, que termina con peor balance de los 40 años de democracia, con lo cual, digamos, su rol ya no importa mucho, ¿no? Obviamente lo que importa, digamos, es que no se, digamos, desordene excesivamente la situación económica. Él, por otro lado, creo que, digamos, no es candidato, pudiendo reelegir, no se presenta, digamos, si no se presenta, obviamente, por ese balance negativo, creo que ha sido, digamos, un, tomémoslo, digamos, como una señal de realismo, ¿no?, político, este, tampoco ha intervenido mucho en la campaña. Lo que dice, más allá de que haga declaraciones, digamos, es muy poco relevante para el escenario, este, creo yo tampoco, digamos, que su, que cualquier cosa, digamos, este, de su presencia en los últimos tiempos, así como es, efectivamente, pasa por, por, este, por intrascendente, creo que tampoco tiene incidencia, digamos, en el resultado electoral mañana, ¿no? Carlos, son primarias y va a haber poca gente, ¿no? Y a pesar del clima, ¿no?, por las últimas noticias policiales, se deciden cosas, es decir, son primarias que, como toda primaria, como toda elección, o sea, se reparte poder, o sea, son trascendentales, ¿cómo las ves vos estas elecciones? No, totalmente, digamos, son probablemente, digamos, muy trascendentales, por empezar, digamos, porque tenemos, por lo menos, una primaria seguramente competitiva, ¿no?, y de resultado incierto en la principal oposición. Entonces, eso, digamos, per se la vuelve atractiva, porque en esta, en un escenario que es un escenario de cambio, el que gane esa primaria tiene, digamos, alguna razonable, este, digamos, posibilidad de pensar que puede ganar, finalmente, la elección presidencial. Es la primera vez que tenemos una primaria en el oficialismo, en este oficialismo, en el peronismo. Nunca, desde 2011, tuvimos una primaria tan competitiva como la que vamos a ver en Juntos por el Cambio. En el 2015 hubo una primaria, pero, digamos, fue muy, este, yo diría, muy formal, porque las diferencias de Macri sobre sus adversarios internos era, fue muy grande. Entonces, desde ese lado, yo creo que se juega mucho, porque mañana, entre otras cosas, digamos, vamos a ver una situación en donde cuán fragmentado, digamos, está la representación política en Argentina, cuán en crisis está la representación política en Argentina, y eso, digamos, es un escenario que el próximo presidente o presidenta no solamente tendrá que enfrentar una crisis económica, sino también tendrá que trabajar en el medio de una crisis de representatividad. Carlos, un gran ausentismo se prevé para mañana, hay mucha gente que va a ir a votar enojada, muy enojada por los últimos hechos de inseguridad, y que está hastiada porque, además, entiende que la política de los distintos gobiernos, no importa el signo político, no da respuestas, no da soluciones a sus necesidades. ¿Crees que estamos, que en algún punto puede surgir, se lo vengo apuntando a todos los entrevistados esto, un hastío de la gente con el sistema democrático, y que en algún momento puedan llegar a votar a alguien como el presidente de El Salvador, que tome decisiones sin consultar al Poder Legislativo, al Poder Judicial, solamente para dar las respuestas inmediatas a la sociedad? Bueno, a ver, no creo que eso sea, digamos, una posibilidad inmediata, pero el riesgo se corre, digamos, está claro que llega un momento donde la gente claramente se cansa. Argentina, en el latinobarómetro, si bien toda la región está con el peor momento de satisfacción con la democracia, digamos, Argentina todavía está en un nivel razonable dentro de la región, y pese a la crisis que tiene. Entonces, me parece raro que pase en Argentina, digamos, en esta elección, sin duda. Ahora, claro, si Argentina, digamos, sigue en crisis, y bueno, entonces los riesgos obviamente crecen. Lo que pasa es que al haber, digamos, un sistema de partidos, mejor o peor, pero que de alguna manera es bastante representativo de los distintos segmentos de la sociedad, es más raro, digamos, que aparezca un personaje de esas características, y después también convengamos en que Argentina tiene una cantidad de resortes sociales, culturales, institucionales, que es más difícil que eso ocurra, ¿no? Digo, el periodismo, digamos, las organizaciones sociales, la cultura, digamos, de la sociedad, en fin, me parece que eso, digamos, de corto plazo lo veo muy poco probable. Bueno, Carlos, simplemente esto, ¿no? Es decir, más allá, bueno, por un lado está una interna competitiva, pero por otro lado hay otra interna, y uno de los candidatos es también ministro de Economía. Mi pregunta es, el porcentaje de votos que obtenga más a mañana, ¿hay una consecuencia directa acerca de lo que ocurre el lunes con los mercados? Bueno, sí, sin duda, ¿no? Digamos, este, el, parte, digamos, de lo que hemos visto en estos últimos días, bueno, obviamente tienen que ver con esa cuestión, ¿no? Me parece que el punto, digamos, es que los mercados van a ver bien que el ministro haga un, tenga un desempeño que le permita seguir, digamos, teniendo legitimidad dentro del gobierno para manejar la economía, ¿no? Porque si al ministro le va muy mal, entonces, obviamente, eso va a generar alarmas, ¿no? Este, si al ministro le va muy bien, eso puede traer, digamos, otras alarmas respecto del guillerismo que se sienta reforzado, ¿no? Reconfirmado. Digo, desde el punto de vista de la visión de los mercados, me parece que a los mercados, digamos, lo que le conviene que el ministro haga un desempeño razonable, digamos, ni muy bueno ni muy malo, ¿no? Carlos, en esta elección Cristina y Macri no son candidatos, las razones de su novia no alcanzarían la cantidad de votos que ellos necesitan para seguir siendo importantes en sus frentes electorales. Pero luego de las PASO y de las elecciones de octubre, ¿se terminan Cristina y Macri como dirigentes influyentes con mucha influencia sobre sus dirigentes políticos y en la política en general empiezan a replegarse, a perder poder? No, no necesariamente, ¿no? Este, no necesariamente. Obviamente, digamos, Macri tiene una preferencia en la primaria de mañana, algo de ese desgaste lo vamos a empezar a ver, digamos, ¿no? O reconfirmación de liderazgo o un desgaste de liderazgo. Ahora, para que pierdan, digamos, el rol del liderazgo, también tienen que aparecer alternativas. Y por ahora, digamos, en ninguno de los dos bandos, de cortísimo plazo, vamos a ver que ese, digamos, de cortísimo plazo, digo, de acá al final del año, no vamos a ver necesariamente, digamos, alumbrar, digamos, nuevos liderazgos. En el caso de Cristina, que es un liderazgo muy fuerte dentro del hoy oficialismo, tendrá que surgir una figura, digamos, que de alguna manera la contradiga, o que ella directamente, digamos, se corra un poco del escenario. Pero eso, digamos, no lo veo fácil. Aún, digamos, perdiendo el oficialismo, eventualmente. Y en el otro lado, digamos, va a haber, eventualmente, si Juntos por el Cambio gana la presidencia, va a haber un presidente o presidenta, lo cual no significa, digamos, que necesariamente haya nuevo liderazgo. Eso va a depender, digamos, de el que asuma, si es que gana, qué pasa, digamos, en esa situación. Ni hablar, digamos, si Juntos por el Cambio directamente no gana la presidencial, digo, porque hasta que se reconstituya todo ese proceso y se elabore un nuevo liderazgo, eso va a llevar mucho tiempo. Ahí, uno no lo ve posible, pero bueno, Massa, candidato, cuando lo eligieron, Juntos por el Cambio, dijeron, ojo, ojo, Massa no es guado, no es... ¿Hay posibilidad que Massa pueda, contra todos los pronósticos, así sea por un voto, ser presidente? Bueno, nada se puede descartar. Vamos a empezar a ver mañana, digamos, un poco algo de esa pista. ¿Por qué? Porque, bueno, digamos, primero existe la posibilidad de que tengamos, vamos a decir, alguna sorpresa, ¿no? Público que no responde encuestas, digamos, abre un poco una caja de Pandora, eso por un lado. Luego, el hecho de que a partir de lo que pase mañana también se va a hacer una lectura, y en esa lectura, digamos, puede ser que se activen determinadas acciones, determinados miedos que terminen de configurar un escenario de ese tipo. Hoy parece poco probable, pero tampoco hay que descartarlo del todo. Carlos, muchísimas gracias por estos minutitos, te liberamos y te deseamos un buen fin de semana. Igualmente para ustedes. Hasta luego, gracias. Será Carlos Fara, analista político, dialogando con nosotros. Interesante. Gracias. 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 Gracias.